¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, que son en plan calvo, calvo, pues ese tipo de cosas Que sepáis que estoy en directo en Twitch, que lo tenéis abajo en la descripción Dicho esto, este juego es Una demo que está en Steam, que podéis jugar Todo el mundo, por lo tanto Vamos a ver qué nos cuenta este Everything is for humanity O humanity is for everything ¿Cómo? Eh, ¿qué? Que se siente mal Que se siente culpable Que era una marioneta de no sé quién Puedo expresar con estas palabras No tengo dudas de que Dios va a añadir un nuevo objeto a la lista De los pecados para las cosas que ha hecho O ha sido pionero Lo que estás a punto de aprender es el camino De la sospecha durante el resto de tu vida Nunca he querido escribir El mundo está cambiando Dejo a otra gente ver lo que está pasando No estoy escribiendo esto para hacer algo No hay nada que hacer Bueno, genial Dice que su cerebro ya no es tan limpio como antes Vale, que se ha ahorcado, chavales Que se ha perdido el control y que se ha matado Bueno, como inicio de juego de terror está guay O sea, entro y pues me mato Querido lector, lo siento mucho por todo lo que he hecho Como en el inicio, todo empieza por la humanidad Del... de locos Nunca... nunca mejor dicho Básicamente el personaje principal es como que ha escrito ese tremendo texto En el cual cuenta que al final ha terminado quitándose la vida Bueno, tremendos gráficos Eso es un ataúd, eh Eso tiene pinta de ataúd Es el primero que me ha recordado Se me ha dormido la pierna Wow Dios, ¿qué está pasando aquí? No sé qué está pasando aquí Por favor, iros de este lugar O sea, rápido ¿Veis donaciones como esta? Voy a por vosotros Bueno Esto a mí me ha recordado a un ataúd Literalmente Uy, la arma es súper horrible, eh Bueno, quiere que salga Voy a salir Puedo girarme como en el Rainbow Six Ceredor, vale Bulsamos, abrimos No entiendo nada Por favor, contacta con el... Con el men de seguridad O sea, yo estoy viendo Que mi personaje se ha ahorcado El juego tiene altos gráficos Voy herido ¿Por qué voy herido? Y literalmente No entiendo qué está pasando O sea, voy muy perdido Voy absolutamente perdido ¿Qué está pasando, tío? Aquí hay un 23 Que son los grados que hará, ¿no? Mientras que no se me apague la luz del todo Estamos bien Tampoco si este es el camino correcto Bueno Antes lo digo Antes veo que se me está apagando Toda la luz Bueno, ahora todo muy chill Aquí parece que no hay nada Pero pum De repente Vamos a ver cómo se nos van a aparecer Algún bicho del mal Uy, qué mal rollo Digamos que es por aquí Digamos que es por aquí, chavales Me he muerto O sea Pero yo ya estaba muerto Nuevo objetivo Vale Tengo que bajar al basement Supuestamente Vale, ahora puedo correr Genial Puedes utilizar La flashlight ¿Cómo? Find the flashlight function ¿Qué me estás contando? Oh Puedo activar La flashlight ¡Oh! Ah, que la flashlight Es el reloj Estoy flipando Voy a encontrar una Una tarjeta de seguridad Vale Pero lo primero que he entendido Es que tendría Bueno, pero también digo que El reloj de O sea La flashlight de un reloj Es literalmente Una poronga Pero una poronga Una alta poronga Porque He escuchado algo rarísimo Escuchado como si hubiese algo ahí Bueno, a ver Voy para arriba Hola, crepidito Lo que pasa es que Si tengo que ir al basement Yo creo que debería de ir A la parte de abajo No entiendo muy bien Por aquí O esto A ver Me estoy rayando Porque creo que es Lo mismo Efectivamente Está conectado O sea Es un cuadrado The basement ¡Eh! Seguridad Chavales Por aquí Por aquí Por aquí ¡Hoy va! Si le damos a la F Focusea ¡Mira la tarjeta! ¡Qué guapo! Oye, pues Ya os digo Gráficamente se ve del copón Bueno, parece que estoy trabajando Con algún tipo de empresa Pero no veo absolutamente nada, tío Esto me ha recordado A Farnichafredis No sé por qué Si es porque ya estoy perturbado Con Farnichafredis Pero el hecho de tener La gorra de seguridad Y el walkie Es que me recuerda Completamente A Bonessa Vale, a ver Tengo la tarjeta Me voy de aquí La gorra es igual Eh, por favor ¿Puedes abrir la puerta? Gracias Vale, vamos directamente ¿Qué pasa? Bueno, a ver Vamos a darle a esto ¿Ahora qué? Vanessa 24 horas de surveillance Vale, aquí hay un pad Que creo que obviamente No puedo tocar Ni hacer absolutamente nada Vale, esto de la F me mola Porque te marca Como diferentes focus Vale ¿Puedo bajar al basement Desde aquí? Tiene pinta Level 1 ¿Se viene a colaboración Farnichafredis Con un juego Completamente desconocido? Confirmado Se viene Encuentra un camino Para reactivar la energía Pues estamos bien ¿No? Es la 1 y 53 De la mañana El 5 de enero De 2020 Vale No entiendo Por qué iba a tener Que correr Bueno Es raro el juego Boom room Generator room Breaker room Yo creo que es la breaker ¿No? Breaker room Vale, es hacia la izquierda Es por aquí Uy Uff Ya me lo estoy viendo venir Ya me lo estoy viendo venir Un breaker es algo De este estilo No es como una especie De Podemos utilizar el focus Esto es Grande calvo Chadi Bienvenido calvo Chadi Muchas adias Muchas adias Muchas adias Estamos aquí De verdad Thank you very much Muchas adias Hola Star ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues jugando algo de terror Tío ¿Puedo tirar? Star The reserve power Generator to activate ¿Cómo? Quiere que haga algo antes Para reactivar eso Pero no entiendo muy bien ¿Qué? Debe ser un function Star Eh Algo con la reserva de poder ¿No? Que enciende la reserva de poder Básicamente que encienda Algún tipo de generador De reserva Por aquí ¿Tiene pinta esto De ser generador de reserva? Efectivamente ¿Abrimos? Joder Vale Tenemos que ir A echarle gasolina Desde la pump room Vale 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 Me sirve Volvemos La pump room Es esto Vale Aquí tiene que haber gasolina Gasolina para mi corazón Ahí está Cojamos el bidón Vamos y lo echamos Por ahora todo muy tranquilo Más tranquilo De lo que a mí me gustaría Estos juegos que de normal Son muy tranquilotes Luego te la lían Echamos gasolina aquí Hemos vertido la gasolina Start Hostia Corre Oh No es eso No es eso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah La puta madre Hostia Que llevo un cuchillo No Que me mata Que me mata Una polla ¿Por qué una mujer desnuda Me ha matado? Ah Balancer Es 0-1-1 Vale Sería 0-1 No 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 me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer Tenemos que haberlo puesto En uno de los modos Que me estaba pidiendo Tío Ah Pero le he cagado Puta calva La que me acaba de pegar la calva La que me acaba de pegar la calva Bueno vale Tranquilos Que no Que no cunda el pánico Estamos bien Estamos bien Si vuelvo A pegarle tremendo lupeo Me la hago ¿Creéis que no me ve si Si quito el reloj? Una polla Vamos Vale ¿Estamos bien? Dale Lupeamos Si si Vale Balance es 0-1-1 0-1 0-1-1 SPC Vale Retunto de security Activity De GX Que security mode No Hombre No Me estás vacilando Madre mía Vale 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 Eso 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 me gusta más Vamos a ponerle pestillazo ahí 0-1-1 0-1-1 Vamos Vale Ahora no pasó Ahora no pasó Vale Ojito eh Ojito porque estaba aquí eh Ojito porque la dejé aquí eh Vámonos Y si Vale Volvemos Volvemos Chavales Uff Lo hemos pasado Oh La calva Vale Vale Y donde estaba la zona de seguridad Tío era aquí no Security office Estaba aquí Vamos a batallar esto Vale Y desactivamos el modo Security mode Password required Please provide the authorised personnel password Pero No puedo teclear nada Es donut la password ¿No? Una authorised control detectado ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Queréis ver a la calva cien por cien? Guau ¿Qué es esto tío? Hola Daniel Anda Camina mejor dicho Para No te muevas Obedece Daniel Obedece Cojones tío No me muevo Puto calvo Mirad atrás Os voy a quitar la cámara Para que lo disfrutéis Estando enfrente de ti El primer Metasapien ¿Qué coño es un metasapien? No No se diferencia de ti Nada más que es perfecto Tú me has quedado a mí Yo lo he creado a ella Daniel Obsérvala bien Ella va a producirlo para ti ¿Qué? ¿La recuerdas? No Soy un olvidón Déjame asistirte a que recuerdes Vaya ¿Ahora te acuerdas? Bueno No sé si me acuerdo del todo Vamos a jugar un juego Proceda a la puerta Joder tío A mí estas cosas no me gustan Voy a ponerme a jugar un jueguecito De Bua tú Qué mal rollo Hay tres puertas Una que no asusta mucho La segunda que asusta un poco Y la tercera que es Que asusta mucho Haz una lección Vale Yo os diría una cosa Yo tiraría la tercera puerta Que asusta mucho ¡Ole! Muchas gracias Dentro de un rato Muchas gracias Pero es 50 bits tío Te agradezco mucho Yo elegiría la tres chavales Ponen en el chat ¿Qué ponemos? Uno, dos y tres Yo diría que la tres Con dos huevos ¿Estamos seguros? Estamos dentro de tu mente Aquí la única cosa Que puede Joderte son tus miedos Tengo el control Daniel Eres mi marioneta Desde el comienzo Bueno Yo creo que ya Buena 31 de mayo Chavales Bueno Pues Hasta aquí Esta Especie de demo De terror Era una especie De test Del juego Llamado Everything is for humanity Espero chicos Que os haya molado un montón Ya sabéis que eso Si lo veis en Youtube Dejando vuestro like Me dais muchísimo Y que tenéis abajo en la descripción Mi página y tus vídeos Todos los días Amigos Así que Desde aquí os mando Un beso gigantesco Y que nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.